Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Arias, percusionista del Grupo Raraid. Quiero invitarlos a nuestro concierto este próximo 16 de julio, que será transmitido desde el Foro del Tejedor. Para los que no viven en Ciudad de México, los que no alcanzaron boleto, lo van a poder ver totalmente en vivo, vía streaming. Espero que lo disfruten y gracias.